¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡No way, Keith! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte! ¡Hey, help him out! ¡Vamos, vamos, vamos! No, 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 no. Roger, do this one. Roger, go in the box, roger. All you, Gary. Gary, all you. The fucking wall's jumping, nigga. All you, Gary. All you, Gary. All you, Gary. No, but Tecna is supposed to be. He moves, he's the one, he moves at the third. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!